... Celebramos 100 años de estudios, un siglo de estudios arqueológicos en Chavín iniciados por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Durante estos 100 años, una serie de importantes arqueólogos peruanos y extranjeros han hecho diferentes investigaciones en diferentes lugares de Chavín de Huántar. Muchos de estos investigadores hoy están presentes aquí, de diferentes nacionalidades como el doctor Kaumann, el doctor Burger, el doctor Rick y otra serie de estudiosos de Chavín y también de otros templos. En Chavín continúa John Rick desentrañando los misterios que tiene el monumento y que obviamente a nosotros como escuela de arqueología nos ha servido para nosotros poder definir algunas de las ideas que tenemos trabajando. Yo creo que justo este tipo de síntesis al cual se llega en estas reuniones es beneficioso para todos. Los académicos, gente del pueblo, turistas, guías, algunos jóvenes, niños de colegio que estaban aquí. Fueron 34 investigadores organizados en 25 ponencias que nos han dado una gran información acerca de los centros ceremoniales de Chavín y de otros sitios contemporáneos en diferentes regiones del Perú. Lo más bonito es que está repercutiendo en la gente, que es la idea de la arqueología, que llegue a la gente y no se quede entre los académicos nada más. El Chavín de Huantuar es definitivamente un sitio muy importante a nivel histórico, a nivel arqueológico y desde la llegada de Julio C. Tello las investigaciones se han mantenido. Estamos en condiciones de tener una visión ahora mucho más social, cultural de lo que ha sido el manejo de nuestro territorio y sus recursos y cómo se hicieron en cada parte de él y este es un sector interesante como lo demuestra la presencia y la relación de Chavín y con otras culturas de nuestro país en el norte, en el centro y en el sur. Chavín